Hola que tal amigos como estoy? Yo soy Peléconómica y soy bueno gente Esto les traigo un nuevo super mega archipideazo Y bueno gente como están viendo el titulo de amigos también en la miniatura Del video de hoy, esto les traigo un nuevo super mega archipideazo El cual se trata de como Crear unas dos casitas Dos casitas nada mas eh, dos casitas Como en el anterior video que les traje chicos que la verdad les gusto Muchisimo pero esta vez al igual que el anterior Son modernas, son un poco No son mansiones, son Pequeñas casas modernas y arquetónicamente Bonitas Pero lo mejor de todo esto es que son a base hecha de comando Chicos y bueno al igual que el video anterior Esta vez les tengo que decir que también son Para la version de la 1.9 hacia adelante Chicos bueno les recomiendo que lo instalen en la 1.9 no se pasen a la 1.10 ni Nada simplemente lo instalen en la 1.9 Como ya le dije en el anterior video si es que ustedes están Dudosos y están jugando yo que se Sus mapas en las versiones Actuales de minecraft como la 1.14 O en la 1.15 lo que pueden Hacer para instalarse este tipo de Mapas, bueno mejor dicho este tipo de comandos En lo que pueden hacer es abrir sus mapas Actuales en la version de la 1.9 Se instalan estas casas preciosas Y regresan a la version actual Abren su mapa en la version actual Y siguen jugando normal Porque estas casas una vez que se instalan En nuestros mapas chicos ya de ya Les digo que no se borran Por mas que actualicen la version que actualicen Así que bueno dicho este dato preciso Porque yo se que hay mucha gente que se pregunta Estas cosas y bueno ya se los acabo de resolver Bueno vamos a pasar directamente Al tutorial chicos pero antes Tengo que decirles que si quieren saber Como hacer estas dos preciosas casas Que también son modernas que tengo hacia Mis espaldas Les invito a entrar a mi canal Y que vayan a mis últimos videos Que van a encontrar estas dos preciosuras De casas que también son A base hecha de comandos como ya les dije Que son muy fáciles de hacer Son muy rápidas de construir Y bueno si mas si es que tienen curiosidad De como conseguir esto Para sus propios mapas Les recomiendo que entran a mi canal Y vayan a buscar uno de mis últimos videos Que de seguro será Como hacer estas casas preciosas A esa Hecha a base de comandos Bueno sin mas vamos a empezar chicos Con el video del día de hoy Ahí vamos Y bueno gente como están viendo En mi inventario Les traigo un bloque de comandos Ya como tal en mi inventario Pero bueno yo se que hay gente Que no sabe como sacarse A un bloque de comandos Estando en creativo Bueno yo les digo Es muy sencillo chicos Apretan la letra T Que es para abrir su caja De chat Se podría decir Van a escribir lo siguiente chicos Van a escribir Barra GIF Van a escribir lo siguiente Arroba P Y van a escribir lo siguiente C O M M Y le van a dar A la tecla del tabular Que está a la izquierda De la letra Q De sus teclados Le vamos a dar ahí Y se nos aparece ese comando Le damos enter Y como ven Automáticamente se nos da En nuestro inventario Un bloque de comandos Que como ya tenía otro Y se me ha sumado Y ya tengo ahora mismo Dos chicos Bueno ahorita lo que vamos a hacer Es situar nuestro borre Bueno nuestro borre Nuestro bloque de comandos En algún sitio chicos Tal cual Como quiero hacer una especie de serie Esto de traerles casas modernas De comandos Voy a poner el comando este En plan por aquí cerquita De estas casas maravillosas De comandos En plan vamos a ponerle Por aquí Para que no obstruya mucho La visión Para sirviendo Estas preciosas casas Bueno lo que vamos a hacer Es entrar con clic derecho A nuestro bloque de comandos Y como ven Nos va a aparecer Una consola de comandos Una vez que encontremos Esta interfaz En nuestro Minecraft Vamos a dirigirnos En este caso A la descripción De este video Y donde van a encontrar Dos links Que cada link Le va a dirigir A la página Donde están los comandos Para cada casa moderna Que en este caso Van a ser dos Que voy a enseñar el día de hoy Y vamos a dirigirnos El primer link Que va a ser de esta casa La primera casa Que vamos a enseñar Ahorita mismo Bueno se van a dirigir Al link Y les va a salir Como titulo Morehouse 3 Y lo que van a hacer Es bajar Ahí les va a aparecer La foto de como va a ser La casa en sus Minecraft Esta bastante bonita Ya les digo Y en la parte de abajo Donde dice The command O el comando Va a ser un comando Extremadamente largo Y lo único que tienen que hacer Es ahí Tienen que darle Doble clic Y se les va a seleccionar Automáticamente todo Chicos en azul Le van a dar clic derecho Le van a dar a copiar Y van a pasar rápidamente A sus Minecraft Y lo que van a hacer A continuación Es con control B Que sirve para pegar Todo lo que hemos copiado Previamente Así que bueno Vamos a darle ahorita mismo A always active O siempre activo Si es que lo tienen en español Sus Minecraft Y le damos aquí Que es listo O a done Le damos ahí Y chicos Es que chicos Es que Cason eh Cason Me acaba de romper aquí Bueno Lo malo de De estas construcciones modernas Ha hecho de En Hecho de base de comando Es que Suele pasar esto Que se caen puertas Que se caen cuadros Pero bueno Eso no importa Básicamente es lo de menos Ya podemos romper Nuestro bloque de comandos Porque nos va a interrumpir La visibilidad De esta hermosa casa Así que bueno Antes de empezar Con la siguiente casa Vamos a dar Unas primeras En vistas A nuestra casa moderna Que acabamos de hacer Y bueno Vamos a entrar tal cual Por lo que veo Nos trae Un porch Un Un Lamborghini No mentira Pero bueno Es la forma más abstracta De hacer un Carrazo en Minecraft Que no pueden pedir más chicos La verdad Esto me imagino Que viene a ser Simulando Lo que viene a ser No sé Los faroles Posteriores Y esto también Me imagino Son los faroles Pero bueno Esto es para los que tienen Imaginación Lo van a aprovechar Pero bueno Básicamente es un carrito De Minecraft No se puede pedir mucho Porque es Minecraft chicos Que querían Pero bueno Básicamente esta es nuestra Primera planta Que básicamente está destinado Para que sea nuestro garage Que es un garage abierto Hay que decirlo Y bueno Vamos a pasar a la siguiente planta Que tenemos una escalera Un poco peculiar Un pequeño Hecho en base de lana Y flotante Se podría decir Lana flotante Es un toque arquitectónico Moderno Que hoy día se usa bastante Al parecer Pero bueno Como ven Hay a veces que los cuadros Se buquean No sé por qué La verdad Hay algunos que sí Hay otros como estos que no Pero no sé por qué Bueno Nada más entrar Vamos a encontrarnos Con una especie de cocina Si no me equivoco O comedor O barra para comer No sé Este tipo No sé qué es esto chicos Creo que esta es una especie De comida Y esta Típica comida Esta es una especie De cocina Esta L Bueno esta parte de aquí Esta barra aquí Es una especie de cocina Me imagino Bueno no sé No me está fluyendo Mucho la imaginación Ahorita que digamos Pero bueno Yo les diría Que esta es una especie De cocina moderna Bueno es un poquito Abstracta también Hay que decirlo Y bueno esta parte Aquí es como que La parte Donde la gente Se puede sentar Y comer en la barra Me imagino Digo yo eh Es una decoración Un poco meh Pero bueno Ustedes ya saben Que ustedes Una vez que tengan Esta casa Lo pueden decorar A su propio gusto chicos Eso es lo bueno De estas casas Que básicamente Lo mejor de estas casas Es que podemos usar La estructura Y ya por dentro Ya es de acuerdo A nuestro gusto Pero bueno Vamos a seguir viendo En plan la casa Que trae por aquí Antes de irnos A la siguiente planta Bueno Pero bueno Esto si está bonito ¿No? Esta es la parte De la ducha Nunca se me había ocurrido Ponerla en plan Como si fuese una ducha Una ducha española Que bonito Ok El botoncito Para que salga El agua Y tenemos los paneles De vidrio Para que no salpique El agua Por todos lados Nuestro inodoro Que es más grande Que yo que sé Pero bueno Es un inodoro Peculiar Para culos grandes Para culos cuadrados Y bueno Básicamente Es una Es un ¿Qué se podría decir? ¿Una cocina con baño? ¿Se podría decir? No sé Yo creo que Bueno Mi imaginación Dice eso No sé ustedes Si es que ustedes ven Otro tipo de cosa Aquí que yo no estoy viendo Por favor Déjenme en los comentarios Que a veces Que a veces yo soy medio bruto Para el tema Imaginativo Pero bueno Vamos a seguir Viendo la casa Que trae En la siguiente planta Este es un Obviamente son Escaleras que se han bugueado Y se han caído Tal cual Vamos a ponerlas De nuevo Fuck Fuck Estoy rompiendo la casa Chicos Vamos a romper Esta velita Por aquí Y vamos a Continuar con nuestra Recorrido Bueno Ah Esta es como si fuese Una planta Una media planta No es una planta completa Pero el parecer Este Ha sido Es Es O ha sido Nuestro dormitorio ¿No? Porque acá había una cama suelta Me imagino que si Bueno Acá están las plantitas Pero un poco muertas Porque no veo ni una plantita Y bueno Lo bonito de todo esto Es que tenemos un cuarto Como que abierto Abierto a la naturaleza Y con esto podemos ver Nuestros alrededores Nuestras hermosas vistas Que me imagino que cada uno Tendrá en sus propios En sus propios mapas Y bueno Yo creo que es una casa moderna Una bastante Una casa moderna Bastante Eh Ok Ok No me puedo quejar Son casas modernas Para una sola persona No podemos traer aquí A toda la familia A vivir Porque no van a caber Básicamente es una Es una Es una casa moderna Simplemente para una sola persona Pero bueno En cuanto arquitectónicamente Hablando Está bastante bonita Chicos Y bueno Ahorita vamos a pasar A la siguiente casa Que yo creo que están ansiosos Igual que yo De conocerlas Y bueno Vamos allá Y bueno gente Ya para continuar con la siguiente casa Vamos a aplicar el mismo proceso Para instalar En la anterior casa Pero ahora Para esta actual casa Que vamos a sacarnos Y bueno El proceso es simple Simplemente Obviamente sacarnos Un bloque de comandos Situarlo en cualquier sitio De nuestra De nuestro De nuestro mapa Se podría decir Y vamos en plan A situarle en plan Por aquí yo creo Si tal cual Vamos a entrar con clic derecho Chicos Y se van a dirigir Al siguiente link Que va a ser básicamente La siguiente casa En Y van a copiar Igual Eh Con doble clic Todo el comando Le van a copiar Con clic derecho Y le van a copiar Y nos vamos a dirigir Nuevamente a nuestro minecraft Y vamos a pegarlo Con control B Chicos No se olviden de poner La opción de Always active O siempre activo Y le damos A listo Y se nos va a construir Nuestra maravillosa casa Tío Vamos a romper Este bloque de comandos Que ya no lo necesitamos Y como ven Y como ven chicos Uy Casi se come la otra casa Miren chicos Milimétricamente Imposible Miren Mejor Mejor Es que casi se come La otra casa Bueno Mejor Es que la chunte La chunte Bueno Vamos a poner de día Porque no me gusta mucho Que sea De noche Porque no se puede Apreciar bien las casas Bueno Creo que la entrada No se Por aquí no es cierto La casa La entrada Ah La entrada es por aquí La casa tal cual Se entra por aquí Vamos a colocar Las puertas Que como saben Se buggean Y vamos a darle Un primer vistazo Por fuera chicos Que nos trae la casa Bueno A decir verdad Yo creo que Entre las dos Entre esta de allá chicos Y esta de aquí Yo me quedaría Con esta de aquí No se Me gusta más La arquitectura que lleva Y como que creo que Aprovechan más El espacio En comparación A esta de aquí Creo que Yo creo que Viéndolo nada más De un punto de vista Por fuera Me gusta Ok Vamos a entrar Para ver que nos trae Realmente esta casa Moderna Acogedora a la vez Vamos a entrar Rápidamente Para que no se haga Tan Pero tan Largo el vídeo Lo que veo Es que está Muy escuro Vamos a poner Unas cuantas velitas Por aquí Otras velitas Por aquí Para que no nos aparezcan Mops Y bueno Esta casa Me gusta la verdad A mi me gustan Este tipo de casas Que no vienen mucho Decoradas por dentro Porque la verdad La mayoría de las decoraciones Son Y así que Mejor este En que sea así Que hay que Para que nosotros mismos Podemos decorar No sé si el piso Se me ha buggeado Y se ha combinado Con el piso Natural De mi mapa O realmente el piso Así Yo creo que se ha buggeado Creo que el piso Debería ser de este mismo Material O de cuarzo Yo creo que se ha buggeado Ustedes cuando lo prueguen Ya me dirán Si es que se me ha buggeado No Pero bueno De por si el primer piso Está bastante bonito Está bastante espacioso Está bastante Idóneo para poner Nuestras cosas En donde querramos Podemos poner Yo que sé Una salita Podemos poner aquí La televisión Podemos poner Una sala de juegos Por aquí Podemos poner Yo que sé Cofres en plan Por aquí Bueno no sé Eso ya está Cada uno Tiene imaginación Para decorar Su propia casa Yo simplemente Lanzo ideas De decoración Así bueno Vamos a pasar A la siguiente planta Chicos Y este me encanta Es que me encanta Las paneles de vidrio Que estén en el techo Y que entre la luz natural Por aquí Es que Miren chicos Que maravilla Que maravilla Es que me gusta Me gusta Me encanta La verdad Está bastante bonito Este toque decorativo La verdad Estructuralmente Me encanta Y bueno Vamos a pasar Para aquí Creo que no hay Una siguiente planta Es cierto Creo que aquí Nada más está El techo Y ya no hay más Y bueno Sí Básicamente Sí Este es un salón Bastante grande En este salón Podemos hacer En varias divisiones O simplemente Una división En plan por aquí Y vamos a poder Situar aquí En plan Nuestro cuarto Principal Y no sé O hacer un cuarto Por aquí Hacemos otra partición Por aquí Y podemos hacer Una especie de baño Por aquí Bueno no sé chicos Me encanta este tipo De casas Porque nos da En pie a nuestra Imaginación Porque ya no vienen Decoradas No vienen con separaciones Ni muros Por dentro Así que bueno Eso es bastante bueno Para nuestra imaginación Para poder decorar A nuestro gusto Y así No estar lidiando Con decoraciones ajenas Que no nos terminan De convencer Así que bueno chicos Básicamente Esta es la segunda casa Desde ya les digo Que yo me quedaría Con esta No sé ustedes Para gustos colores Hay gente Que seguramente Le guste más esta Por el tema del carrito De repente Por el tema De las escaleras Que son bastante creativas O no sé Pero yo De verdad Sinceramente Yo me quedaría Con esta Porque me gusta O sea Me gusta Está bastante modernita Su estilo arquitectónico Está bastante genial Y bueno Sin más Hasta aquí Nada más Llegó el video De hoy chicos Espero que les haya gustado Espero que les haya encantado Como digo Espero que si es que les gusta Este tipo de videos Que les traigo De construcciones De como hacer Este tipo de casas modernas A base de hecha de comandos Me dejen su like Y me dejen comentarios Que obviamente Si sigan Bueno Que quieran Que les traiga videos De este tipo Este tipo De este estilo Y bueno Sin más Yo soy PelucoN96 Dejen su like Como les dije Si es que son nuevos Espero que se suscriban Espero que me apoyen En mis siguientes videos Espero subir videos Más seguidos Espero No sé Es que la verdad Mis horarios son Medios Medios complicados Para el tema de videos Aparte que hace un calor Que te cagas en mi cuarto Cada vez que tengo que grabar Me tengo que encerrar Y es que no soporto el calor Y bueno Sin más Ya no les aburro Con mis tonterías Que son parte de mi Y no les tienen que importar Bueno Yo soy PelucoN96 Y nos vemos Al siguiente Video y todo chicos Bye bye Chau Y ya si es que prueban El comando chicos Me dejan en los comentarios Que tal les parece Que casas se quedan Con que casa no les queda Con que No sé Con que comentario positivo O negativo De las casas Que les traigo el día de hoy Por favor En los comentarios Les agradecería Un montonazo Nos vemos Bye bye Chau Bye Chau 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 Chau